Pini Wally No tengo money No tengo money Pero tengo mi amor I love my love No tengo money, yo no tengo dinero Pero lo que sobra es amor del bueno Ven aquí, catch my love Catch my love No tengo money, yo no tengo dinero Rompe las cadenas y en verdad nos queremos Ven aquí, catch my love Catch my love No creas que cualquier mujer me gusta No siempre encuentro el que busca No soy el que pierde la cabeza Soy el que cuida el amor, lo riega y lo endereza Tranquila, no voy a tirarme Tranquilo, voy a quedarme Dormido, no piensa aguantarme Así que voy para tu casa Voy a buscarte Entro noble y muy contento Saluda a tu familia con respeto Me siento, apenas llego y me tiran ¿Cómo estás? Al rato me dicen ¿Y vos cuándo te vas? Nene, si venís a pedirme la mano Afeítate, córtate el pelo y habla mal Me dijo el viejito mirándome enojado Le conteste, usted está errado Me gusta su hija, me gusta su nena Vine a hablarle bien, no quiero ningún problema Me apunta que no tengo un peso en la cartera Y encima me quiere cortar la melena Le digo que quiero darle cariño Que no quiero molestar la que no quiero niño Insiste que mi número no da la cuenta Que no tengo cash ni para pagar la renta Rumores, diferencia de clase social Nada que pueda cambiar mi estado emocional Me entrego a lo que siento sin pensar Con la billetera nadie me va a asustar No tengo money, yo no tengo dinero Pero lo que sobra es amor del bueno Ven aquí, catch my love Catch my love, catch my love No tengo money, yo no tengo dinero Rompe las cadenas y en verdad nos queremos Ven aquí, catch my love Catch my love, catch my love Tu hermana, tu hermano pregunta tu tío y tu prima ¿Qué hago si trabajo? ¿Cómo me gano la vida? Le digo pongo el lomo todas las semanas Soy un laburante constante que apunta a un mejor mañana Quédese tranquilo, se lo pido por favor Hay plan de casamiento pero falta un montón No se pongan nerviosos, no se vayan del sillón Que todavía no le hablo del millón Millón de besos y caricias para ellas Millón de viajes a la luna y las estrellas Millón de latidos, un millón entre millones Corazón iluminado por millón de ilusiones Millón de años, luz, quiero estar Millón y tuyón son tal para cual Millón de alegrías, mi reina, mi vida El millón que no sotea ninguna lotería No tengo money, yo no tengo dinero Pero lo que sobra es amor del bueno Ven aquí, catch my love Catch my love, catch my love No tengo money, yo no tengo dinero Rompe las cadenas y en verdad nos queremos Ven aquí, catch my love Catch my love, catch my, catch my love Hey Catch my love, catch my love Catch my love, catch my love